Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo Tech Tuesday. Como saben, acá hablamos de tecnología y qué más importante para la tecnología que la velocidad con la cual navegamos internet. Por eso hoy voy a hacer un test nunca antes visto. Vamos a averiguar con estos tres teléfonos cuál es la red celular más rápida de costar... ¿Aló? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya hicieron el test? ¿Entonces qué estoy haciendo aquí, man? Bueno muchachos y muchachas, el experimento que quería hacer ya lo realizaron. Entonces, pues nada, este fue el video de hoy. Gracias por ver. Nos vemos muy pronto. Paz. Ok, no, 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 mentira. No se vayan. Vamos a seguir el video. Pero sí hicieron un test sobre cuál es la internet celular más rápida del país. Una firma que se llama OpenSignal. Y de eso vamos a hablar hoy en este Tech Tuesday. Pero antes, vamos a la intro. OpenSignal es una firma internacional e independiente que realiza estudios alrededor del mundo sobre la velocidad y calidad de descarga y carga de datos. O sea, lo que llamamos la internet. Y resulta que recientemente realizó un estudio en Costa Rica junto a la SUTEL para averiguar cuál es la internet celular con mejor desempeño en el país. Hoy vamos a analizar estos resultados en este Tech Tuesday, pero antes vamos a ver cuáles fueron los parámetros. Número 1. Disponibilidad de la red 4G. Número 2. Experiencia en video. Número 3. Velocidad de carga. Número 4. Velocidad de descarga. Número 5. Latencia o tiempo de respuesta. En total se realizaron 120.000 mediciones de 65.000 dispositivos móviles diferentes. Ustedes imagínense, yo quería hacer un experimento con 3 teléfonos, pero ellos hicieron 120.000 mediciones entre el 1 de febrero y el 1 de mayo del 2019. Y la conclusión es que el ganador es... Colby. Colby es el ganador. Listo chicos, ese fue el video de hoy. Muchas gracias por ver. Nos vemos muy pronto. No se olviden de suscribirse. Gracias. Paz. No, no, ya. En serio. Última vez que hago eso. Analicemos cada uno de esos 5 parámetros para ver a cuál red le fue mejorcito. Disponibilidad de la red 4G. Esta medición refleja la disponibilidad de la red para los usuarios de telefonía móvil. Colby 68.7%, claro 54.1% y Movistar 70%. 2. Experiencia en video. Esta medición evaluó de 0 a 100 la experiencia de los usuarios al observar un video, tomando en cuenta los parámetros de reproducción y calidad. Colby 54.7%, claro 41.4% y Movistar 44.2%. Hay que ser honestos, para ver videos es mejor usar Wi-Fi. Velocidad de carga y descarga. Pues básicamente lo que hacemos todos los días con internet. Subir información, descargar información. Colby 15.8 Mbps, claro 7.0.4 Mbps y Movistar 6.6 Mbps. Latencia o tiempo de respuesta. La latencia corresponde al tiempo de respuesta de la red a la solicitud del usuario. Esta se mide en milisegundos. Es decir, entre más grande la latencia, pioche. Tiempo de respuesta, Colby 55.7 Mbps, claro 78.9 Mbps y Movistar 58.6 Mbps. Conclusiones. En conclusión, y no lo digo yo, lo dice la Open Signal, que es una firma independiente e internacional. Los clientes de Colby son los que tienen la mejor experiencia en internet móvil por transmisión de video y además de datos. Yo he sido Tim Colby desde que Tim Colby existe. De hecho, todos estos teléfonos creo que tuvieron siempre la red celular de Colby. Pero ustedes, ¿qué red utilizan? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme en los comentarios qué tal es el servicio. ¿Lo recomiendan? Sigamos la conversación y por supuesto, si no lo han hecho antes, suscríbanse al canal para videos nuevos todas las semanas. Compartan este video con sus amigos y por favor, denle like, 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 like para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas. Cuéntenme además qué otros temas les gustaría ver por acá en Tech Tuesday y en el canal. Y nos vemos muy pronto. Gracias por ver. Paz. Chua. 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 Chua.